Pues en esos momentos yo nosotros la verdad yo me puse muy triste pues porque nunca había sucedido algo así. Fue algo muy triste para mí, yo dije dios mío ya no va a poder hablar tanto que platicábamos verdad y de repente que ya no iba a hablar yo sentí algo que quizás nadie sabe lo que yo sentí. Fue bien, la verdad es que fue bien duro porque este bueno mamá siempre va a tener una voz bien, bueno siempre va a tener una voz bien fuerte, me acuerdo que una de las cosas que yo más pensé ya no me va a regañar. Justamente Violeta es la madre de Analia, no tiene laringe ni cuerdas vocales y respira por este orificio. Nunca fumó ni bebió licor, la operación de un tumor la dejaría sin hablar para siempre. El silencio no sería su idioma sino la antesala de un milagro. Vamos a tener que extirpar la laringe y las cuerdas vocales. Y entonces le dije yo, bueno y si me va a quitar la laringe y las cuerdas vocales, ¿cómo voy a hablar? Y él me dijo pues no, ya no va a hablar. Para ganarse la vida Violeta fue ejecutiva de cuentas publicitarias. Hablar era su principal recurso de trabajo, por eso no podría vivir sin decir una palabra. Terapias, investigación y un gran deseo de no quedarse callada cambiaron su vida. La técnica se llama voz esofaica y consiste en poder llevar aire a través de la boca hasta el esófago y el diafragma y expulsarlo de nuevo haciendo vibrar el aire en lo que sería el esfínter del esófago que funcionaría como cuerda vocales. Convertir ese aire que nosotros dejamos salir poco a poco en palabras. Pero es bien complicado. Hablar es un logro que Pedro Montalvo Tobías, un entrenador de fútbol, quiere lograr. Porque ¿qué sería de un Cholo Simeone, Josep Guardiola o Zarco Rodríguez si no dieran indicaciones en los momentos más cruciales de un partido? Pedro lo sabe y hace sus mejores intentos. Así comienza. ¿Qué pasa con Pedro? Es decir, ¿es el inicio de un proceso largo o corto? Es el inicio. El proceso no sabe uno cuánto va a durar porque cada caso es diferente. Casos más avanzados como Daniel y Hugo han logrado hablar después de ser condenados por la medicina a no pronunciar una palabra. No. Poco. Porque tenía ese deseo de volver a platicar. Se hable mucho. De 50 años. Se hable demasiado. Este grupo de terapia denominado Fundación Habla se reúne para juntos animarse y aprender un lenguaje que no sea el silencio y que las personas operadas por cáncer de laringe sepan que el silencio solo es la antesala de un milagro parlante. Ese de nuevo, señor, ese sentir de querer capacitarse, señor, de volver a hablar, señor. Para el noticiero, Julio Rodríguez.